Muy buenos días todavía, quedan unos minutos. Con el permiso de la mesa directiva, a toda la comunidad deportiva y de cultura física que hoy nos acompaña, representante de la Universidad de Madrid, el ingeniero José Novello, muchísimas gracias por estar con nosotros, compañeras diputadas y diputados. En la actualidad, la cultura física y el deporte tienen que entenderse como parte de la política social, tanto el ejercicio como la práctica sistemática del deporte y ofrecen condiciones que propicen el desarrollo de las capacidades de las personas, ya que además de pobrecer la conservación de la salud, facilitan el acceso de quienes lo practican en el nivel de alto rendimiento a los ámbitos de alta competencia. El Estado, en sus tres órdenes de gobierno, tiene la indeludible obligación de cuidar que la población cuente con los espacios y medios necesarios para su práctica en todas las especialidades. La impartición de la cultura física y el deporte ayudan a prevenir no solo problemas ligados a la salud, sino también los relacionados directamente con el desarrollo del ser humano en su entorno social. Pues además de que se favorecen los valores humanos de libertad, igualdad y solidaridad, permiten explorar formas sanas de recreación en las que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes encuentran alternativas y fortalezas que eviten caigan en la delincuencia y en las adicciones. En el campo de la prevención de la violencia, el deporte ofrece a los adolescentes un modo de canalizar las tensiones físicas y les permite aprender formas de competencia positiva y de conducta no agresiva. En el caso de los adultos, los expertos reconocen que el ejercicio sirve de impulso para empezar a rebajar la presencia de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión arterial, la esterosis, la obesidad, también resulta indispensable para la disminución de los efectos del envejecimiento y preservar la capacidad funcional. Para las personas con discapacidad, el deporte es un elemento imprescindible para una adaptación armónica con la sociedad en su conjunto. Por eso, es importante que el Estado se comprometa a estimular su desarrollo y a promover el hábito de su práctica, ya que representa, entre innumerables beneficios, tanto sociales como personales, mejores condiciones de salud y de vida. En el contexto de la ley que se propone, se establecen como acciones fundamentales el fomento y desarrollo integral de deportistas, entrenadores, jueces, árbitros, técnicos y especialistas. La formación, capacitación, actualización y superación constituyen la base para desarrollar actitudes y habilidades técnicas de alto nivel que permitirán la preparación de más y mejores deportistas para seguir incrementando los logros traducidos en medallas, premios y reconocimientos en competencias estatales, nacionales e internacionales. Reconozco, en mis compañeros diputados integrantes de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología, Arte, Cultura y Deporte, la sensibilidad que nos ha permitido de manera unánime asumir como compromiso inaplazable la necesidad de legislar en materia de cultura física y deporte, para responder a las aspiraciones de los yucatecos, otorgando al Estado y a los municipios el marco normativo que oriente y coordine los esfuerzos institucionales y de las organizaciones sociales en este campo. Reconozco también que sólo la voluntad, el compromiso y el impulso colectivo pueden transformar de manera decisiva cualquier realidad. Y en este avance legislativo, agradezco a las autoridades del Instituto del Deporte, en este caso del IDEI, de todos sus colaboradores que muy amablemente apoyaron de manera decidida desde el inicio de esta análisis de esta iniciativa, a las asociaciones y agrupaciones deportivas también aquí presentes, muchísimas gracias, su presencia en el foro, porque con su energía y confianza sumaron sus propuestas y expectativas y recomendaciones en torno a la nueva ley. Un reconocimiento puntual también al cuerpo técnico del Congreso por su trabajo permanente y constante en apoyo de esta iniciativa. Dejamos con esta nueva ley constancia de que la visión de los diputados de esta legislatura no se reduce a esfuerzos aislados ni de coyuntura, sino que las acciones que hemos emprendido están encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas, particularmente de los que habitamos aquí en Yucatán. Muchas gracias. 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 Gracias.